Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo edición, aunque más que edición podría decir que lo de hoy es un vídeo de retoque. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hacer una edición de una fotografía de retrato con separación por frecuencias. Esta técnica se suele utilizar sobre todo cuando queremos tratar las pieles de una fotografía de retrato, queremos limpiar imperfecciones de la piel y demás sin perder la textura y que la fotografía tenga un aspecto lo más natural, entre comillas, porque luego hay que decir que se acaban notando estas ediciones lo más natural posible, para no perder ese toque, ese aspecto de la piel. Para ello simplemente voy a utilizar, como os he dicho, Lightroom, la fotografía en formato RAW, que en concreto voy a utilizar una fotografía que pude hacer a Elena Tarta en el tour que Olympus dio por toda España a finales de 2019 con Profoto. Es una especie de taller donde Abel nos enseñaba a iluminar un poquito, Abel Castro, para los que no lo conozcáis lo podéis seguir, tanto a Elena Tarta. Para hacer esto simplemente voy a utilizar una tableta gráfica, es muy cómodo, se puede hacer con ratón perfectamente, nos hace falta esto, no es imprescindible, pero sí que es cierto que para acelerar un poco el flujo de trabajo, pues viene muy bien. En concreto esto es una de las marcas X-Pen, es una tableta muy sencillita, yo no soy un gran asido de utilizar estas herramientas, así que tampoco me hace la pena invertir mucho en ellas, porque las utilizo en puntuales ocasiones. Vamos al ordenador y os voy a enseñar. Bueno, esta es la fotografía en formato RAW, que la fotografía ya está editada, como podéis ver en Lightroom, nada más he hecho un pequeño recorte, porque no sé por qué, estas cosas locas que uno le pasan por la cabeza, fijaros la foto original, el cacho de aire que saqué por encima, pero bueno, ya está hecho el recorte y esta fotografía es simplemente por botón derecho y editarla en Photoshop, es decir, que la ha pasado directamente a Photoshop. Aquí tengo la fotografía y vamos a empezar a hacer la edición. Deciros que todos aquellos que me seguís en Patreon, aparte de poder ver este vídeo, o mejor dicho, o los que me apoyáis a través de Patreon, aparte de poder ver este vídeo antes que todos, porque lo vais a poder ver unos días antes, pues también vais a poder descargar esta fotografía en formato RAW, para que podáis practicar y poner en práctica estas cosillas y ver resultados y demás. Los que no, pues siempre podéis hacerlo con una fotografía que tengáis vosotros, aunque como más resultados se consiguen o como más llamativo puede llegar a ser, es en fotografías donde tengamos una iluminación artificial. Básicamente porque esta siempre nos da un punto de nitidez, sobre todo en el poro de la piel. Bueno, lo primero que hay que hacer, una vez que tengamos aquí la fotografía, es duplicar las capas. Tenemos que generar dos capas a partir de la capa base. Para ser yo simplemente voy a utilizar la abriatura de teclado de Command J, lo voy a hacer dos veces. Como veis ahora tenemos dos capas y estas capas lo que nos van a aportar es, una de ellas nos va a aportar lo que sería el color y otra nos va a aportar lo que sería la textura. Por ese motivo voy a nombrarlas así, la de abajo color y la de arriba textura. Y este orden es muy importante, siempre va a estar abajo el color y arriba la textura. Luego vamos a ver por qué. Hago doble clic, a esta le voy a poner color y a la capa de arriba le voy a poner textura. Bien, a la capa de color lo que tenemos que hacer es darle un desenfoque. Con este desenfoque lo que vamos a conseguir es partir un poquito todo el detalle de los colores. Si os fijáis, pues aquí en las manos de iluminación, en función de hacia qué lado va la piel o hacia qué lado, pues tenemos una iluminación un poquito diferente. Nos vamos a ir a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano y aquí no vamos a aplicar mucho. Realmente tenemos que aplicar lo suficiente como para que perdamos, y disculpad que tengo activada la capa superior de textura, la voy a desactivar por ahora para poder controlar mejor el tema del desenfoque. Porque, pues lo que os decía, no hay que darle tampoco mucho desenfoque, porque eso nos puede ocasionar luego algún problema en procesos posteriores. Tenemos que desenfocarlo normalmente entre 4 y 6 en mi caso, pero lo suficiente como para que no veamos, para que sigamos distinguiendo la piel, pero que no se llegue a ver tanto pues lo que son pequeñas imperfecciones, cambios de color, etc. Bien, yo lo voy a dejar aquí en 6,2. Luego, a la capa superior, a la capa de textura, lo que vamos a hacer es marcarla y nos vamos a ir a imagen y a aplicar imagen. Lo que vamos a hacer es aplicar un filtro. Tenemos que elegir aquí la capa de color. Vamos a invertirla y la vamos a elegir aquí en las opciones de fusión, lo vamos a poner en añadir. ¿Qué estamos haciendo aquí realmente? Bueno, pues lo que estamos diciendo a Photoshop es que busque entre la fotografía y ahora mismo la capa de textura antes de aplicar este filtro es una capa normal, es la fotografía normal, pues le vamos a decir que busque las diferencias entre esa capa y la capa inferior de color, que ya está desenfocada. Entonces, la diferencia que hay entre una y otra, que es la textura, porque las dos son la misma foto, solo que una está desenfocada, no tiene textura y otra sí. Así que lo que va a hacer ahora Photoshop es darnos una capa que va a ser simplemente la textura de la fotografía. En escala siempre dejar el número 2, esto debe de ser así. Y bueno, como veis aquí en pantalla, el resto se queda así, ¿vale? Opacidad 100%, desplazamiento 0. Como vais a ver, nos va a quedar esta capa, que si os fijáis, si amplío, pues vais a ver que realmente es textura. Podemos ver el poro de la piel de Elena y demás. Levemente un poquito de color, pero bueno, esta es la capa de textura. Aquí, a esta capa le tenemos que aplicar unas opciones de fusión, que es color luz lineal. Y ahora vais a ver que la fotografía se queda exactamente igual que teníamos la anterior. Para que el trabajo sea un poquito más fluido, yo siempre estas dos capas las voy a agrupar en un grupo, que va a ser separación de frecuencias. Bueno, es momento de empezar con la edición en sí. Lo que vamos a empezar es con la capa de color. ¿Qué vamos a buscar? Pues vamos a buscar hacer desenfoques por zonas, desenfoques puntuales para unificar tonos. Es decir, lo que vamos a hacer es, pequeñas diferencias de iluminación que pueda haber, pues mirad, en esta zona de aquí, en el pómulo, pues este puntito, esta verubita, o este lunarcito de la mejilla, pues todo eso lo que vamos a hacer es seleccionar esa parte y las vamos a desenfocar un poco más, pero solo la capa de color, no la capa de textura, porque lo más importante es mantener siempre la textura de la fotografía. Así que, esto, vamos a marcar esta zona de aquí. Importante que no os metáis en cambios de tono muy bruscos, porque eso nos puede ocasionar problemas. Y dejadme porque no he utilizado la herramienta desvanecer. Esto es importante porque lo que tenemos que hacer es que sean, que se funda bien, es decir, que los contornos no estén muy marcados, ¿vale? Porque si no se nos va a notar. Por ejemplo, elijo esta zona de aquí, me voy a filtro, filtro, perdonad, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y aquí, pues hay que aplicarle bastante, porque si no, no se nota. Vais a ver, mirad, si lo dejo en uno bajito, como hemos hecho antes, con toda la imagen general, no se aprecia mucho, pero si lo subimos, vais a ver cómo va a cambiar un poco todo el aspecto de la luz. Bueno, aquí le está costando un poquito, porque estoy capturando pantalla y todo eso, pero ahora vamos a ver. Mirad, vais a verlo ahora rápido, ¿vale? Mirad, ¿veis cómo se nota? Esto es la foto original y esto es editado. ¿Veis cómo se nota cómo se ha suavizado toda esta luz aquí? ¿Vale? Y además, todos estos pequeños puntitos, granitos, pues nos los hemos comido. Así que básicamente tenemos que utilizar esto para ir limpiando la fotografía en sí. Tampoco podemos pillar pelo. Aquí voy a evitar un poquito el pelo. Y como vais a ver, no voy a coger toda la frente, porque lo que me haría es desenfocar y unificar todos los tonos, tanto las zonas de altas luces que tenemos en la parte central de la frente, como las zonas de sombra de la curva de la frente que hace hacia la sien, ¿vale? Y eso no lo quiero. Lo que voy a hacer es seleccionar primero un lado, aplicamos el desenfoque gaussiano. Una vez que le cogemos más o menos esto el punto, no hace falta estar cambiando, ¿vale? El desenfoque más o menos es utilizar el mismo valor. Lo que voy a hacer es seleccionar primero. Como veis, siempre respetando un poquito las zonas, las iluminaciones, no cogiendo diferentes colores. Si cogéis diferentes colores, lo que va a hacer es que os va a aplicar como una especie de degradado, ¿vale? Al desenfocar la capa de... Al desenfocar la capa de color, pues lo que va a hacer es mezclar un poco los tonos. He cogido un poquito porque a ver si me cargo esos pelos. Aunque luego, si no, luego haremos una edición un poco más puntual, ¿vale? En la capa de textura. Lo que es la cara, grandes rasgos, lo que sería la edición de color, pues más o menos ya la tendríamos. Ahora si queremos, también, pues si queremos nos podíamos meter en las manos. Eso es demasiado. Veis que tiene como un aspecto muy apagado. Esa parte última que hemos aplicado. Eso es porque tiene demasiado desenfoque. Voy a ver el nuevo alcausiano. Lo voy a bajar. Para que no se vea tan empastada. Veis aquí, se me sigue manteniendo aquí un pequeño punto de luz. Pues lo que sería el color, ya estaría. Mirad la diferencia. Esto sería la fotografía tal cual la tenemos. Veis todos los pequeños cambios de diferencia de iluminación, de color de la piel, etc. Y con la separación de frecuencia, pues ya hemos, por así decirlo, unificado todo lo que es toda la cara. Aquí podríamos darle un poquito más, porque aquí ha habido partes que no le he dado mucha chicha. Y además aquí lo que podemos hacer es, al aplicarlo, nos va a difuminar un poquito también la luz. Pues así quedaría, ¿vale? Lo que es la edición solamente, lo que es el retoque solamente de color. Ahora, como veis, seguimos manteniendo poro en la piel. Vais a ver todo como en todos estos poros. Pero seguimos manteniendo algunas arruguitas, algunas imperfecciones, algunos granitos. Todo eso lo vamos a corregir en la capa de textura. Y yo ahí, para corregir esta capa, lo que suelo utilizar es el parche. que lo que hago es seleccionar, arrastro, seleccionar, arrastro. Y así nos podemos complicar, sinceramente, todo lo que queramos. Porque podemos editar la fotografía más en profundidad o menos en profundidad. Podemos simplemente, pues quitar a lo mejor algún granito, quitar algún pequeño lunar, alguna veruguita. O si queremos, podemos quitar todo. ¿Vale? Aquí nos podemos, aquí nos podemos liar todo lo que queramos. Después, cuando ya tengamos la imagen, pues si queremos, incluso podemos hacer alguna edición de lo que es la parte del pelo. Yo ahí ya suelo utilizar más herramientas, como puede ser el tampón y cosas así, que es para unificar con el fondo. En esta capa, al fin y al cabo, lo que estamos es trayendo textura a otras partes. Como es todo textura, nos da un poco igual. Fijaros, por ejemplo, aquí en esta parte de la arruga del ojo, pues puedo ponerlo bien pómulo, que sería lo más natural, pero si quiero, puedo poner la punta de la nariz. Vais a ver que la textura la tenemos. Vais a ver que puede quedar un poquito raro, puede cambiar un poquito. En este caso, lo que suele quedar mejor es utilizar, pues como veis, la propia del pómulo, que es la que tengo aquí. ¿Veis? La verdad es que una vez que se le coge el truco, ese es bastante sencillo. Luego todas estas, todas estas pecas, nos las vamos cargando. Y lo que os decía, ahora es paciencia y dedicarle todo el tiempo que queramos a la fotografía. Pues como podéis ver, es una técnica que al principio sí que puede dar un poquito de guerra, que te puede costar un poco, sobre todo, cogerle el truco a qué tipo de capa de fusión utiliza, qué tipo de filtro hay que aplicar, cuánto aplico en el desenfoque gaussiano, cuánto... Pero una vez que le coge un poquito el flujo, la verdad es que es una técnica que se hace más o menos rápido, porque al fin y al cabo te complicas lo que a ti te dé la gana complicarte. Y es muy agradecida por los resultados que se consiguen suelen ser muy llamativos, sobre todo cuando entregas al modelo una fotografía con esa edición en la que no hay granitos, no hay pequeñas pecas, no hay cosas así que a lo mejor son muy puntuales de ese día que le ha salido una pequeña herida o algo y se sigue manteniendo la textura de la piel, lo cual es vital en una fotografía de retrato. Yo he hecho una edición un poquito más profunda y para no alargar el vídeo os voy a enseñar cuál es, que es esta que tenéis aquí. Mirad, esta es la imagen original, según la hemos traído de Photoshop y esta es la imagen final. ¿Qué he hecho? Pues también limpiar un poquito todo el contorno de pelo. Al fin y al cabo, cuando hicimos estas fotografías con Elena era prácticamente un workshop en el que pues éramos muchos, le pedíamos que se cambiase el pelo de lado y eso hace que no tengas tanto control sobre el pelo y se descoloque todo un poco. Esto es una sesión en la que simplemente estamos haciendo unas fotos para algo muy puntual y tenemos estilista, tenemos maquillador, tenemos pues lo que hacemos a peluquería es arreglarme el pelo, cambiar un poco eso porque es trabajo que te va a dar después en cada fotografía. Entonces eso normalmente en el momento de la toma hay que controlarlo un poquito más. Pero en este caso, como veis, pues bueno, un poquito de Photoshop y ya está. También he corregido algunas cosas como por ejemplo, como podéis ver ahí en la muñeca nos aparecía un poquito, no sé si era el reloj o alguna cosa del interior, que es ese punto blanco que molesta un poco. Ahí también lo hemos corregido y bueno, como habéis visto ya, limpiar las manos, levantar un poquito la saturación en labios y demás. Así que espero que os haya gustado este vídeo, esta técnica de separación de frecuencias. Ya sabéis que si, a todos los que me apoyáis en Patreon, podéis apoyar esta fotografía en formato RAW para quitarla a vosotros mismos y trastear un poquito con ella. Siempre se agradece tener algún ejemplo porque ya os digo, suele ser muy importante el tema de la iluminación, que la fotografía esté nítida, de enfoque y demás. Y a los que no, pues ya sabéis que podéis hacerlo desde solamente dos dólares al mes para apoyarme y desde cinco para participar en sorteos. Ya sabéis que si te ha gustado este contenido, puedes suscribirte al canal donde vas a encontrar mucho más contenido de fotografía. Así como comentar este vídeo, utilizas esta técnica, utilizas otra, has obtenido los resultados esperados. Así que, lo dicho, nos vemos en el próximo. ¡Hasta la vista!